Casi siempre el cáncer del seno, independiente del tamaño en que la persona se lo encontró, el cáncer del seno siempre empezó como una lesión de pequeño tamaño. Por eso es que motivamos e incentivamos a las pacientes a que consulten anualmente a su médico para que tratemos a través de las preguntas que les hacemos, o sea, de la anamnesis, se llama eso en medicina, o sea, del examen físico que hacemos o los exámenes que ordenamos de detectar en estadios iniciales cualquier masa, así sea benigna o maligna, para poderla tratar oportunamente. Cuando una persona ha tenido su mamá, su hermana o una primer hermana o un pariente en primer grado con sanguinidad con cáncer de seno, este riesgo se vuelve más alto. Entonces eso es importante que el médico lo conozca porque de ahí será la paciente vigilada en una forma más exhaustiva hacia el futuro. No quiere decir que por haber tenido un pariente con primer grado de consanguinidad a la persona le vaya a dar un cáncer de seno, pero sí está más aumentado su riesgo. No quiere decir que la persona le vaya a dar un cáncer de seno, pero sí está más aumentado su riesgo.